Entonces entiendo que a usted se le conoce por ser un férreo defensor del anarcocapitalismo, también del paleolibertarismo, que me gustaría un poco que me explique estos conceptos o en qué se diferencian. ¿Desde cuándo usted abraza estas ideas? Yo, a ver, desde el 2001 más o menos, yo antes el pito era bastante neopógeno, porque yo me quiero diferenciar del neoliberal. El neoliberal es el estereotipo de liberal que a mí no me gusta, porque muchas veces es muy intervencionista, y es una forma, tal como la entiendo yo, de liberalismo que va amparada por el Estado. Es el liberalismo, por ejemplo, que propone el FMI o que propone instituciones de este estilo, cuyas conclusiones no siempre son malas, a veces son correctas, pero es el hecho de que viene impulsado desde los gobiernos. Más que muchas veces son solo liberales en lo económico, no van a otros ámbitos, por ejemplo, a veces son muy vericosos en guerras externas, eso me hizo apartarme. Descubrí la derecha vieja americana, primero, que ellos se llaman asimismo paleos. Paleo es un prefijo que quiere decir viejo, igual que neo nuevo, se habla de paleolítico y de neolítico. Pues el paleo es la derecha vieja. Por un lado, descubrí la derecha vieja americana, lo que llaman allí los paleoconservadores, porque son previos a la derecha moderna, en el sentido de que eran contrarios a la intervención exterior del Estado en las guerras del resto del mundo, y eran contrarios al imperialismo. Y como ese movimiento se crea o se origina en los momentos que nace el Estado del Bienestar americano, son muy radicalmente contrarios al Estado del Bienestar, y con unas bases muy sólidas. En todo respecto, me interesa el paleoconservador americano, pero me interesa también, haciendo arqueología del pensamiento, me interesa también la derecha vieja hispana. O sea, desde, bueno, se puede discutir, los creadores discuten, pero yo creo que después de Cánovas se hace una síntesis de pensamiento, de lo que llaman el liberalismo conservador. Entonces, ¿qué mezcla? El liberalismo clásico hispano, moderado básicamente, con ciertos elementos conservadores. Y aparte, esa síntesis de Cánovas y de otros autores posteriores, a mi entender, mezcla, para mí, lo peor de ambos sistemas, porque mezcla el jacobinismo del liberalismo clásico, o sea, la creación de un Estado central, con lo peor del conservadurismo que era el proteccionismo. Pues Cánovas empieza lentamente, obviamente, empieza ya a establecer balances protectores y unas enemigas que ya no me gustan. Pues hice arqueología, intenté ver cómo pensaba la derecha vieja hispana, o sea, los carlistas son los tradicionalistas, y sus epígonos actuales. Y mi opinión, porque son, para mí entender, mucho más interesantes, desde un punto de vista austriaco, que los liberales clásicos y hispanos. Esa es mi opinión. No quiero que no tengan nada a aprovechar de los liberales hispanos, pero yo creo que es más aprovechable la tradición de la derecha vieja. O sea, básicamente, es una cosa, pues una derecha anti-istarista. Lo creo que era el Estado moderno. Profundizando un poco en este concepto del paleolibertarismo, también tuvimos aquí a Vanessa Vallejo hace no mucho, que se ascribe a estas ideas. Creo que gracias específicamente a usted. Me gustaría que me dijera, quizás, algún país o algún momento en la historia en el cual estas ideas que usted defiende se hayan visto representadas. Más que nada para que podamos ubicar exactamente lo que dicen. O ese modelo se da, también muy descafeinado, en micropaíses, por ejemplo, el día existe, que tiene una forma de gobierno muy liberal en la vida económica. Tiene un gobierno muy sólido de raíz monárquica, pero no es una monarquía que no es para nada autoritaria en el mes, sino que es una monarquía que, digamos, tolera muchas libertades, incluso tolera el derecho de secesión a cada uno de los municipios que lo componen, o en países que no vivieron tanto la Revolución Francesa como, por ejemplo, Suiza. Son países que son conservadores de costumbres y muy defensores de la propiedad privada, más que el liberalismo de la propiedad privada, porque yo creo que el liberalismo es una defensa del derecho a la propiedad privada y a su libre uso. Quedan algunos países, en momentos históricos, Robert hablaba de España antes de perder España, hablaba de Estados Unidos antes de 1910, hubo momentos históricos que esto más o menos se dio, o sea, una combinación de valores conservadores, valores conservadores no impuestos, a mí no me gusta la imposición, pero que las sociedades con valores de cohesión, con cierta religiosidad de buena parte de la población, y ese tipo de valores a mí me gusta, porque espero que sea el caldo de cultivo ideal para crear una sociedad próspera y justa. Siguiendo con este tema, la verdad es que es difícil avanzar en la entrevista porque todo es muy interesante. Tuve aquí el otro día a Gloria Álvarez, que ella también es liberal, pero ahora está haciendo un libro que se llama Cómo hablar con un conservador, y le mencioné el paleolibertarismo, o la tendencia conservadora, y ella decía que es antiliberal. ¿Qué respondría usted ante esta crítica? Porque parece que hay mucho debate en torno a este tema. Me antiliberal es, antiliberal es en el sentido de que el liberalismo hispano fue el que creó el Estado, en ese aspecto no somos liberales. Ya dije que el conservadorismo hispano, si se lee, es muy rico, y considero el Estado, es una tradición fundamentalmente antistatista, porque venga el Estado como enemigo de la libertad, el enemigo de la propiedad, no es liberal en ese sentido. Ahora, yo creo que el paleolibertarismo defiende mejor a libertades que modelos republicanos, o modelos de ese estilo. El republicanismo también lo estudia, el republicanismo es una forma hiperestatista, muy conciliable con el socialismo. Se puede ver, por ejemplo, el libro de Petite, que es un libro que virtualmente bordea el socialismo cuando no lo llega a proponer directamente. Entonces, el liberalismo de raíz republicana puede tener cosas interesantes, pero a mí no me parece un referente para mí, porque además es muy inclusivo, favorece mucho la participación de la gente, de la vida, tiene un ideal bueno del Estado, así como una polis perfecta en los que los individuos participan y libren a malamente, pero sigue siendo un Estado, un Estado además muy inclusivo, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a gobernar los asuntos de los demás. Los paleos tienden a defender la propiedad privada. Claro, los paleos antiguos no son como los de hoy, porque a día de hoy no son admisibles, de lo que defendían la gente del siglo XIX. Pero yo creo que como base sobre la cual construir una sociedad moderna, creo que está bien. En ese aspecto, sí. Yo creo que las ideas que se defiende, por ejemplo, desde los planteamientos republicanos son socialistas, y lo digo así de claro. Si quieren, les enseño un libro de Petit donde las dice, todo ese tipo de liberalismo. A ver, el liberalismo es una palabra confusa por culpa de Stuart Mill y sus discípulos. El liberalismo antes estaba contra, bueno, quería un gobierno limitado, quería una división de poderes, quería unas ciertas libertades económicas. Pero Stuart Mill cambia el concepto al confundir la libertad, que siempre fue, que era negativa de forma antigua, con libertad positiva. Es decir, no es derecho a que no tenga intromisión de los demás, sino que yo tengo derecho a tener cosas. Tengo derecho a tener salud, tengo derecho a tener vivienda, tengo derecho a tener una serie de bienes mínimos. Entonces, este tipo de liberalismo, su liberalismo, implica imponer impuestos o cargas a los demás para poder garantizar mis derechos a mí. Eso yo no lo puedo admitir filosóficamente. Como liberal, quiero decir, para la palabra liberal, yo no la quiero, si la profesores. Si la quieren, pues para ellos. Yo no la voy a disputar. Hay tiempo que no la disputo. Entonces, si usted no es liberal, pues hablemos de otro de los conceptos por los que se le conoce. A ver, soy liberal en el sentido clásico, de que defiendo la propiedad, la división de poderes. La división de poderes también creo que es una que se puede discutir si existe o no. Pero bueno, quiero básicamente la propiedad en las libertades económicas y en la libertad por hacer uso de esa propiedad. Básicamente en eso soy liberal. Ahora, si liberal se entiende por defender una forma de Estado concreta, no, no soy liberal. Por eso decía, usted va más allá, también se le conoce mucho por la defensa del anarcocapitalismo, que por quien no conozca este concepto, pues se puede quedar un poco a cuadros. A ver si nos pudiera también resumir, que es un tema amplísimo, ¿por qué? La defensa ética y moral de este sistema. Bien, la razón que tiene más es por un punto, porque el anarcocapitalismo no usa la violencia. El Estado en última instancia siempre usa la violencia. Tiene que usar la violencia, tiene que usar algún tipo de coerción para existir. Y a mí me repuna, yo creo mucho, me repuna filosóficamente hablando, desde que vivimos en él y que no todos los Estados son igual de agresivos, ahí no vamos a entrar ni que todos los Estados son igual de agresivos. Todo está radical en la violencia. Si yo tengo que educar a unos hijos en el Estado, tengo que educarlos porque él lo dice y en lo que él le dice. Si yo no puedo hacer construir una casa o hacer como yo quiera en mi propiedad, también es porque él lo dice. Entonces, siempre hay una serie de impuestos. ¿Por qué tengo que pagar impuestos para cosas que a lo mejor no deseo, etcétera? Ese tipo de cosas es lo que no me gusta ni que tenga que usar la fuerza. Es la principal razón moral. No quiero que todos los Estados todo lo que hagan lo hagan mal, sino que, en esencia, la raíz última de su funcionamiento es que usan la violencia. Me gustaría crear o pensar que puede existir un mundo sin ese tipo de violencia organizada, sin ese tipo de forma política. Eso es lo que es muy ideal. Ahora, sé que el narcopitalismo no tiene virtualidad práctica, no estoy creando aquí ninguna utopía, ni estoy llamando a la revolución, ni estoy llamando a la salva, pero sí que tiene una utilidad muy buena. A mí me gusta mucho resaltarla. Sirve de contraste. Pero yo cuando era liberal clásico, cuando me hacían una pregunta difícil, es de qué haría usted, por ejemplo, con los minusválidos o con los enfermos o cómo cuidaríamos a los pobres, una cosa así. Yo pensaba, bueno, eso que lo haga el Estado. Eso que lo haga el Estado. ¿Quién haría las carreteras? Y tal, que lo haga el Estado. Y era muy cómodo. Estaba uno muy feliz. Pero claro, la pregunta es, si el Estado hace las cosas mal o la manera correcta, ¿por qué en esas cosas funcionan bien? Esa es la primera pregunta lógica. ¿Y si el liberalismo económico es bueno, ¿por qué no es el liberalismo económico bueno en todos los ámbitos? ¿Quién decide cuáles son los ámbitos que son por actos? A uno lo obliga a pensar. Pues lo obliga a uno a rastrear, a buscar, a ver cómo, incluso como ejercicio mental, es muy sano, o que no tenga virtualidad práctica. Primero, ¿cómo se hacía esto antes que no había Estado? ¿Esta cosa ahora se presta al Estado? ¿Quién atendía a los enfermos, a los minusválidos, a los débiles, o lo que fuera antes de la aparición del Estado? Entonces ves que hay un montón de instituciones que lo hacían. ¿Cómo se hacía el dinero antes? ¿Cómo se hacían las carreteras antes? Entonces lo obliga a uno a rastrear en la historia, a buscar momentos, o a pensar cómo podría ser esto en ausencia del Estado. Entonces digamos que me quitó la pereza, me obligó, bueno, a ver, lo difícil es, ya sé que es difícil, a veces podemos llegar a extremos casi grotescos, pero lo obliga a uno a pensar, digamos, ¿cómo se podía hacer esto en ausencia de violencia? ¿Se hizo alguna vez? ¿Se hacía mejor que se hace ahora? Uno a rastrear, pues si no lo cómodo es, bueno, cuando no tengo una pregunta que lo haga de Estado. Eso no lo obliga a uno a pensar. Claro, con ese tipo de forma de pensar, uno descubrió muchas cosas en el pasado que no, o en otros sitios, o en otras teorías de cómo se funcionaban ese tipo de cosas. Ese aspecto me interesa mucho, porque es un contraste de cómo funcionaría, cómo funciona realmente el Estado cuando hace sus prestaciones y cómo se hacía o se puede hacer de otra forma. No quiere decir que esto vaya a llegar a corto plazo ni así, pero sí que elimina la pereza mental y lo obliga a uno a razonar y a darle vuelta a todos los argumentos. Si no lo cómodo, bueno, eso es que lo haga el Estado. Porque el problema es que cada vez se hace el Estado y después eso crece, no se queda en un sitio. Y ese Estado pequeñito mínimo es casi imposible, porque un Estado para funcionar necesita una cosa, necesita también un burócrata, necesita aparatos fiscales, necesita un montón, una ideología legitimadora, es muy difícil que aquello quede pequeñito. Además, una vez que cede uno la soberanía, la va extendiendo al Estado a otros ámbitos, porque no hay un ámbito claro de definición donde empiezan los derechos o deberes del Estado y donde no están. un ámbito claro. y